Eh, 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 eh Volvería a nacer si me muero Volvería a nacer para amarte Volvería a nacer si me muero para quererte Volvería a nacer para no olvidarte Volvería a nacer si me muero Volvería a nacer para amarte Volvería a nacer si me muero para quererte Volvería a nacer si me muero para conquistarte Y sigue el tren, y suba y ven Que sigue el tren de la vida Y sigue el tren, y suba y ven Que sigue el tren más allá Y sigue el tren, y suba y ven Vuelven las almas unidas Y sigue el tren, y suba y ven Que sigue el tren o el tren Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Señor Herzog Señor Herzog Ay, para quererte nomás ¡Gracias! Para quererte nací, ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás